Para nosotros es fundamental, será el segundo vuelo internacional que va a operar entre Panamá y el Aeropuerto Internacional y el Edén. Es el resultado de nueve meses de gestión en el que agradecemos intensamente a Ir Panamá y le damos la bienvenida a nuestra ciudad y a Nato a través de Diego, su director regional, por las gestiones que ha hecho para que finalmente podamos tener hoy la fortuna de este anuncio, el vuelo Armenia-Panamá a partir del primero de diciembre. ¿Armenia tiene que mostrar? Hay mucho que mostrar. Nos propusimos hacer de Armenia un destino turístico y tener este vuelo directo a Armenia-Panamá. Es el punto de partida que nos va a permitir promocionar el destino como la capital del paisaje cultural de Cafetero, desde luego integrándolo a todos los demás atractivos que el departamento tiene y que toda la región del eje cafetero tiene. ¿Desde allá qué productos se van a promocionar o qué se tiene pensado? Armenia tiene mucho que mostrar. Armenia es verde, es bonita, es amable. Armenia es una ciudad moderna, atractiva. Tenemos el Parque de la Vida, el Museo Kimbaya. Vamos a tener la Plaza Fundadores y para el próximo año tendremos nuestros grandes atractivos, el Complejo Cultural y Turístico de la Estación y el Malecón de la Secreta. Por lo pronto vamos a preparar un brochure que contempla todos los sitios que pueden ser visitados. Hoy tenemos una gran oferta gastronómica, tenemos una gran oferta de centros comerciales. En la ciudad hay mucho para ofrecer, complementario de todo el turismo rural que tenemos en el departamento del tiempo. La idea de la conferencia de prensa hoy es darles a conocer la apertura de nuestra nueva ruta que arrancamos el primero de diciembre. Estamos súper felices y contentos de poder arrancar ya con Armenia porque habíamos hecho un estudio al mercado para ver qué ciudad escogíamos en el eje cafetero para arrancar la ruta y escogimos Armenia por la cantidad de oferta turística que tienen cerca del aeropuerto. Y la idea de esto es impulsar por supuesto Armenia como un destino turístico para atraer no solamente turistas de Panamá, pero turistas que conecten en nuestros vuelos de Centroamérica. En ese estudio de turistas o de mercado, ¿cuál expectativa tienen de pasajeros y de intercambio de turistas más o menos un promedio que hayan establecido? Mira, nuestro objetivo es apuntar que el 50% de nuestros pasajeros terminen siendo pasajeros vacacionales. Tenemos ahora mismo proyectado un intercambio de 15.000 pasajeros anuales con esta ruta, por lo que estamos hablando que 7.500 podrían ser turistas que se generen para la ciudad y el eje cafetero. ¿Cuánto duraría el vuelo y a qué aeropuerto llegaría en Panamá? El vuelo dura una hora y 20 minutos y buena pregunta la que hace es porque el aeropuerto que utilizamos en Panamá es el aeropuerto de Albrook. El aeropuerto de Albrook está en la mitad de la ciudad, lo que lo hace mucho más conveniente para los pasajeros que van de vacaciones porque es un aeropuerto muy amistoso, no hay largas filas de espera, uno puede llegar y en menos de media hora ya está fuera del aeropuerto y la mayoría de la oferta hotelera panameña está a 10 o 15 minutos de los hoteles, por lo que el pasajero puede llegar a Panamá y en menos de media hora ya hace check-in en el hotel. Que el aeropuerto internacional de Tucumán es mucho más complicado porque es un aeropuerto que tiene tránsito de 8 millones de personas al año, hay largas filas y a veces puede estar con distancias de tráfico a una hora de distancia, entonces aterrizar en Albrook lo hace mucho más amistoso para el pasajero del Panamá. ¿Cuándo comienzan operaciones y qué frecuencia va a tener los vuelos hacia acá? Arrancamos el primero de diciembre de este año, ahora mismo tenemos aprobado tres frecuencias semanales que serían martes, jueves y sábado, pero estamos apuntando, consiguiendo ya los permisos para que esta frecuencia sea diaria. Nuestro objetivo es arrancar diariamente con el vuelo, la salida del vuelo internacional desde aquí de Armenia. La idea sería que el avión salga de Armenia como viaje internacional, o sea, el pasajero aquí sale y hace su inmigración. Hacemos un stopover en Medellín, pero el pasajero no se baja del avión, solamente está 15, 20 minutos esperando y de ahí arranca de vuelta y sale a Panamá. ¡Gracias!